No es ningún secreto que los duques de Cambridge son amantes del deporte. Como tal, el príncipe Guillermo y su esposa han querido apoyar al equipo británico en una de las pruebas de la Copa América de Vela. Vestida de manera informal, la pareja ha seguido con mucha atención y entusiasmo la competición y ha demostrado una vez más que es una auténtica apasionada de todo tipo de prácticas deportivas. En esta ocasión, Kate y William han dejado a sus hijos en casa y han preferido disfrutar de una jornada marinera en pareja.